¡Hola amigos de Roller Coaster México! ¿Cómo están? Continuamos con este especial de Ferias Móviles. Les contaremos un poco más acerca del Afterburner, atracción extrema perteneciente a Atracciones Rota. Pero antes de mostrarles en qué consiste esta divertida atracción, ¿ustedes conocen alguna otra atracción extrema de Atracciones Rota? Déjenlo en los comentarios. ¿Están listos? ¡Comencemos! El Afterburner es una atracción que dará a vivir sensaciones de ingravidez, algo así como los astronautas. La ingravidez es la experiencia durante la caída libre. ¿Asombroso o no? Tiene una capacidad para 24 personas que estarán en constante movimiento de balanceo y al mismo tiempo la plataforma se encontrará dando vueltas. A pesar de ser una atracción que se encuentra girando repetitivamente, no logra marearte. Entonces, ¿qué dices? ¿Te atreverías a subirte? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un me gusta y recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Tenemos más sorpresas, espéralas muy pronto. Recuerda seguirnos en redes sociales como Rollercoaster México en Facebook, Rollercoaster MX en YouTube y Rollercoaster México en Instagram. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.